Moradores de la urbanización Los Rosales señalan que diariamente tienen problemas al transitar por la avenida Monseñor Pedro Schumacher debido al deterioro que presenta. Por este inconveniente, cuando llueve, en el lugar se crea una gran poza de agua estancada que causa daños automotores e imposibilita el oportuno paso de los transeúntes. Lamentablemente, como el invierno está fuerte, en la parte de ahí se emposa bastante el agua. Entonces ese es un problema. Por lo que no tiene un desfogue, se quedan vehículos ahí, entonces aquí el tránsito se estanca. Cuando la gente quiere pasar no puede porque por ahí hay maleza y eso es propenso tanto para la delincuencia como para el transeúnte. No hay seguridad. Además, la comunidad expone que existen áreas que personas malintencionadas han escogido como botadero de basura y escombros. A su vez, se evidencian áreas verdes sin trabajar que no permiten que las personas caminen por los espacios establecidos para los transeúntes. Es una poza enorme por el hecho de que está tapado por tanta basura como ven y sabe estar aún más acumulado porque vienen de todas partes a bajar escombros e incluso animales muertos. Quienes diariamente transitan por el lugar cuestionan el accionar de las autoridades, pues este problema permanece en el sitio durante largo tiempo. Según lo indica la comunidad, hasta la fecha no recibe la atención necesaria. Los moradores del sector temen que en el sitio se desarrolle un incidente mayor a los que ya se han evidenciado. Por tal razón han hecho público el problema con la esperanza de ser atendidos.